Ahora grabo y explota el ordenador Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con Peligros, Sik Sikis, somos peligrosos Y estamos en Final Fantasy XV Edición de Windows, oficialmente Voy a dar la nueva partida Ya, y esto va a ser Muy Remix Nada más empezar, ¿qué? Voy a hacer el tutorial, ¿verdad? Voy a jugarlo en fácil, voy a hacer el tutorial Una guía, pues sí, lo voy a hacer En plan a saco, y como ya voy a poner Musiquita mientras estamos en Twitch Nada, que no suena el ding dong ese No suena, parece, pon otra cosa Pues nada, ya volvemos Empezando la historia, que esto es un tutorial Aleluya, aleluya ¿Veis? Hay que hacer el gilipollas Para eso tengo que tener la hueca Aleluya Aleluya, que ha acabado ya, coño Lo tienes controlado Y así quedó El destino en manos del futuro rey Yo no tengo ni puta idea De este Final Fantasy XV, la historia Si me va a gustar o no En principio Si me gusta Me lo paso entero Pero grabar Era todo un mundo condenado Y el entronado Que había de salvarlo ¿No? A ver No, no le pega la voz ¿Qué cojones es esto? Aguantar ¿Esto qué es? Está todo muy ardiendo Ahora podéis poner ruido vosotros si queréis Vale Eh Cuidado las mayúsculas Hola Esto era normal Me tenía que explotar encima Será mejor ponernos a cubierto Algo va a explotar aquí ¿No? Voy, voy Yo lo intento Lo intento Lo intento Vale El Final Fantasy está muy evolucionado Ya Está la cosa muy evolucionada Ya en el Final Fantasy ¿No? Eh Vale Parecía que no sonaba el micro Sí Antes de la de Bard De Bard Tío A mí me pongan palabras raras No leo nada Oh Bien Viaje Regis Príncipe Noctis Cuánto pelito ¿Eh? Cuánto pelo tiene Jodeca dominales Tío Ronaldinho Esto es Es un grupito Llevamos un grupito Aquí De jóvenes ¿Cómo se la gasta? Hostia Tiene una pata a palo Se ve Esta cinemática se ve muy bien ¿Eh? A lo película ¿No? De Final Fantasy De animación No Claro Es como es Es mi padre ¿No? ¿Será el padre? ¿O qué? Parece Demasiada confianza ¿No? Príncipe Rey Majestad Tiene el pelo del mismo color Casi ¿Eh? Casi ¿Eh? Todo es medio ganoso Y si te queda así No sé si te puedo regalar Pues Pues muy bien Tiene buena pinta al principio La cinemática Me gusta como se ve Ahí vamos Me voy a quitar la hueca Estoy mocoso gente Uy ¿Cómo se ven los frames ahí de mal? Un momento Bien Y no estaba grabando Listo Se han quedado tirados aquí Ya Casi no se escucha el Gigi ¿Eh? Hostia Yo estaba probando el juego GameMan muy bien Y ahora me va a 40 FPS Voy a tener que quitarle calidad ¿Eh? ¿Qué? Ahí A empujar el coche A 30 y pico FPS Gente Me da a mi que Coño A ver el tutorial Iba a 60 ¿Sabes? Pero que ya te metes aquí En el mundillo este 30 y pico FPS Rollo Consola Pero muy mal ¿En serio? Tanto rato Vaya fiesta Se han pegado una fiesta Ya dice Una bofetada de la realidad Le quitaré algo de calidad ¿Vale? Será 74 segundos Si el cooldown se lo he puesto Para que no se pueda pedir Una cosa detrás de otra Pero no para que empiece No sé Ya lo revisaré Puedo girar el coche El volante Y todo Solo gira para la izquierda Para la derecha No va el volante Tío ¿Qué está pasando? ¿Y cuántos ratos tenemos que estar así? ¿En serio? Pues nada Espérate que corto la grabación A ver hasta donde llegamos Ahí estamos Se quedan empujando el coche Dios mío Como peta el bot Buah Hay que hacer algo No puede ser que vaya 15 FPS Final Fantasy 15 En español Ya no hay nadie Da igual Yo lo dejo para que los que entren Pues se vengan para Twitch Venga A ver Esto me acuerdo Que lo probé En la Barcelona Games World En la Play 4 Los FPS Bajan mucho en directo Habrá que quitarle algo de carita Oh Vale Me acuerdo La compañera Con los pantalones modernos Un placer Alteza Boda que boda En realidad Si lo grabara Y no hiciera directo Me iría mejor de FPS Pero bueno Exige un poco de PC Lo suyo es estrujar el PC a tope El tío viene por el coche ¿Sabe este? Si Es este chaval Eso del Naipo Hay que quitarlo Que me está diciendo Que tengo ganas de pan majo Pero que dice viejo Que me va a quitar el coche O algo Vaya Es tranquilo Por eso Vale A ver ¿Qué nos ha dicho el viejo este? A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir a un sitio Ir a otro ¿Verdad? Yo lo tengo que hacer un remix ¿Qué es esto? Eh, Gigi Es verdad Mira la Gigi Esta, esta Gigi Gigi Vamos a ir a con ella Vámona con la Gigi Se le parece la voz Mapa continental Vale ¿Me vas a dar algo más? Vaya escote que me lleva ¿Estás operado o algo? No, no Pero esto no era para hablar Me pongo a saltar a lo su normal Vale Aquí vemos los movimientos Y voy a pausar la gravation Y le voy a quitar un pelín de calidad Lo que pueda Un poquito Porque me he pasado Un poco más de movimiento Y Tengo algo ya Bancarrota real Que es un Una misión ya Una misión ¿Verdad? Una misión Una misión Confirmar Estoy dando a confirmar ¿Qué pasa? De mal en peor Estamos en bancarrota Vamos a cámara rápida Entonces esto es Hay que hablar con este ¿Qué es eso? Hablar Todavía queda un buen rato ¿Quieres algo? ¿Hay que regatear el precio? ¿Pedir un préstamo? ¿Cómo? Que defiendan los demás ¿Por qué? Oh yeah No me he enterado Ya no me he enterado Tío ¿Eh? Has obtenido 10 pH Los puntos o pH Se utilizan Para desarrollar Las aptitudes Y tal Mapa, misión Estas cosas Luego yo las reviso Cuando ya no esté Ni en directo Ni nada A lo mejor De momento No les va a tocar nada Seguro ¿Eh? No hay algo de bronce Para pasar la noche Por ahí ¿Vale? O sea Esta no viene con nosotros Me ha ayudado un poco Me ha ayudado ¿Vale? Pues ya tenemos que ir para allá Como tenemos que ir para allá Corto el vídeo Pongo música Y sigo en Twitch Toque Por favor Venga vamos Ahora dice Tenemos que ir para allá ¿Verdad? Me voy a encontrar Un combate por el camino Porque lo sé Elimina a cualquiera ¿No? Elimina Ah no Extermin No me va fino Le va a tener que quitar Más calidad No me acaba de ir Muy fino del todo Pero bueno ¿Qué quiere? Estaba en medio Oledo a mi colega Mola 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 que sea Action RPG O sea Que vayas pegando Sin turnos Ni nada A mi eso me mola ¿Eh? Esto es lo que habíamos aprendido antes Espérate Que falta una Vamos ahí Vale Esto no No O sea Esto está fatal Duce mucho Muy bien Bancarrota real Ahora Vamos a Exterminar a otro grupo Vale Hemos acabado De matar Bichos Acabamos de terminar A un viejo cobertizo Lo que hay allí delante Márcame el mapa Porque si no Yo no me entero Expedición de rescate Dirígete al cobertizo ¿Qué se le habrá perdido ahí? Aquí podemos cambiar de arma ¿Eh? Mira esta espada ¿Uco? La lanza Hostia Esta me ha gustado Tío La de la izquierda Cuidado Pues vamos a ver Que hay aquí Ya que estamos Le doy un poco de cámara rápida En la grabación se verá bien Supongo Pero en el directo Pues pueden pasar cosas Es aquí mismo ¿Qué hay aquí? Aquí yo no veo nada Examinad ¿Qué es esto? Una Protocolo De batida Especial activado Presa No sé qué No sé cuánto Hostias Si tenemos pistolas también Dale ahí Hostias Venga vamos No veo nada No veo nada A ver Marca un objetivo Y dale Los tengo delante Tío los dos What Yo no veo Coño ¿Qué me está pasando? A ver Que esta espada no da ¿O qué pasa tío? ¿Pero qué me pasa? Que empanado Vete de aquí No entiendo ¿Qué está pasando tío? ¿Cómo que no doy de hostias Loco? Ula Pero estos pegan mucho Vale Hay que cubrirse También Hay que cubrirse Y luego contraatacar Porque si no No podemos Loco Y yo que quería probar Otra espada Como esta Esta lanza Tampoco está mal Me cubro No Vale ya están muertos Muy bien Misión completada Se me está cayendo El mosquillo De la nariz Expedición de rescate Expedición de rescate Diríjase Más hacia delante Vamos Soy yo No soy Dice Tengo un plan Ha dicho Tengo un plan Tengo un plan Proyectate en el molino ¿Qué es eso? Los aliados Propag... Acciones tácticas Es que me ha dicho Que me ha dicho Una acción Muy bien Sí Venga Lo tengo Voy ¿Eh? Hay que pillarle el rollo A esto ¿Eh? Puedo hacer esto Y ahora ¿Y ahora qué? Ya no he hecho nada Joder tío Me estoy quedado tonto ¿What? ¿A dónde le he dado? Ah Para los objetos Bueno Vamos a dar hostia Ya Porque macho Ya está No entiendo Que coño Soy yo Ahí ha parado Venga Toma por culo Con mi lanza Te reviento Hay que cubrirse ¿Eh? De vez en cuando Uno menos Drake Toma ya Que guapo Hombre El modo de combate Está chulo Muy bien ¿Qué tal? Mejor que bien Vamos ¿Quién está aquí dentro? Misión cumplida Me estaba buscando ¿Dónde? Ahí he cerrado Ah Es de todo ese tobillo Queda una suelta No suena El susto Lo estás probando Todo Padillo Que Hombre Que decida A los demás Va Da igual Ya ya Un peligro No podemos dar suerte Viral Viral Mágico 150 150 experiencia Yo tengo por 4 de experiencia O sea A mí darme de más Cabrones Acción Antimutante Pues nos vamos Nos vamos A por el último bicho O yo que sé Debes prepararte bien Para la próxima batalla Busca un santuario Y tal Eso es lo que me está diciendo Este colega Vale Vale Sí, tranquilo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos a encontrar un lugar Para hacer camp Muy bien Los cerdos están realmente En full force Aquí, ¿verdad? ¿Es la nueva Guardia de la 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 Guardia? ¿Entonces qué? ¿Me voy a vestir o voy para allá? ¿En qué quedamos? No me he enterado Creven por culo Yo tiro para adelante a saco Coño Que me voy quitando Me voy quitando la Esto seguro que no tiene copyright ¿Verdad que no? Estamos llegando ya aquí a un campamento La promoción La promoción ¿Acampamos aquí? Pues sí, vale Si te parece bonito Acampa en los santuarios Vamos Acampar Ya toca descansar por hoy Venga, muy bien Imagina que me salta el copyright por esta canción, ¿eh? Imagínate, ¿no? Si llegamos a los 20.000 Pasa que... A los 20.000 Sí, algún día, pero... ¿Qué significa esto? Campamento, tal, ¿vale? Nada, que va a tempo Pues nada, Celi Un saludo para ti Cualquier día estamos en Twitch a la vez Tú, por donde quieras Van a acampar Están modernos, ¿eh? Y el resultado no os da igual ¡Bravo! ¡Moder, novia! ¡Moder, novia! Indy cocina los víveres y tal Muy bien Y yo tengo que cocinar esto Ahora no hace falta Ya... Ya lo investigaré fuera O sea, puedo jugar a veces Aunque no avance la historia Para investigarme estas cositas o algo Sistema usando Vamos, toda la RAM, tío A ver si me va a explotar el ordenador, loco Pero de la gráfica no Santuario, tal, amigo Continuar, bien, vale Cuidado, cuidado, cuidado Que no salta el copy con toda la grabación Vale, no quiero tener que tirarme ahora media hora aquí comiendo ¿No? O sea, vale Nos llena la vida Muy bien Y ya nos podemos ir a tomar por el culo Pronto aprovecha cada momento Mmm... Del viaje para sacar fotos En serio, tío Pero por qué Tengo que liármela con fotos muy bien Las fotos muy bonitas todas Venga, a tomar ¡Vierto! Ya mismo, ya mismo Puede guardar manualmente en el menú de pausa Me dice que guarde ya Voy a guardar Sí, puedo guardar Ya, ya se ha guardado, tío Se ha guardado ya, ¿no? Se ha guardado 16, 36 El 1 Y, 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 y Vale Nos vamos ya, ¿no? Un poquito más Porque es que no hemos visto nada Apenas aún Después de acampar veremos Ellos van hablando mucho Pero yo no voy a dejar en todo el gameplay Todo lo que hablan, tío No puedo Vamos a ver qué hacemos ahora Pues nada Llegando por aquí Y a la vez que pongo la cámara Paro aquí Lo de quitar la cámara y tal Normalmente no lo hago Pero es que Y, y llegamos aquí Y dice Vaya pedazo de bicho, chaval What the fucker El bicho impone Sí, impone, impone Manso, sí Va a tenerlo en casa Hostia Claro que no A ver, destreza Los aliados pueden Ejecutar destrezas De apoyo En batalla Mantén pulsado él A continuación Pulsa él Ah, vale Ignis Te puedes ordenar cosas A los demás Muy bonito eso Muy bonito Pero yo no veo ni Qué estoy haciendo Venga, venga, venga Y para cubrirme Es el cuadrado Sí, ves Pero solo se cubre Cuando viene Vale, puedo hacer destreza Venga tú Le puedo indicar Que hagan algo ellos Bien, destreza Bueno, que los demás Curren, ¿no? Que hagan algo El título jugando con su Y luego con Magatrasion A ver Ignis, venga Otra vez Y me queda uno Por decirle Que haga algo también Ya está Murió Ponga el título Que ponga las cosas No es el caso Venga Muy bien Pociones y tal Rin, rin Metí a man Hola Cindy Sí, señor Ok Pues nada Ya hemos acabado Vamos a irle dando Un final a esto Por mí que con roca Siempre Ignis Tenemos que ir ya De vuelta Me parece A donde estaba la mujer A ver No está mal El final A mí me gusta Se ve bien y todo Está chulo No sé El rollo es que me atrape La historia, ¿verdad? Si no, no O sea, no sé Lo sigo subiendo Tenéis que opinar, ¿vale? Cuando lo suba editado a YouTube Dejar un comentario ahí Para que quede plasmado No sé si mola o no mola Red 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 Tiene que haber grabado El juego Con el action El juego del sorteo Para que quedara ahí Grabado en YouTube Porque tiene que quedar Pero bueno Subiré un vídeo aparte, tío Hala 800.000 vídeos a YouTube Todo ahí A saco, Paco Es lo que hay Pues nada ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostias Pedazo de halcón Qué grande y qué feo, ¿no? No es jaque Es la velocidad La velocidad rápida Vale No había que pelear con él Hostias Que era, no veas Para llegar al sitio Pues sí Le damos un poco de cámara rápida Y vemos a ver Qué nos dice La rubia Pues ya estamos llegando Al sitio Para hablar aquí Con la colega Cuidado Que salta el copi Luego podemos ir Con el coche De un lado para otro Que no sé por qué Hemos dejado el coche ahí Hemos dejado el coche ahí Pero luego, coño Tengo mi coche Para irme después ¿Verdad? Que había que arreglarlo ¿No era? Porque no vea La de andar corriendo Andar corriendo ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién está preciosa? ¿Quién está preciosa? ¿Quién está preciosa? El coche, ¿no? Una foto Con tu escote FPS aún Con mucho cuidado Que decidan los demás Yo siempre digo Que decidan los demás Esto es una democracia Los demás Sí, sí, sí En un hotel De camino a tal Un paquete ¿Un paquete de qué? ¿Un paquete? ¿Un paquete De qué? Imagínate Te meten ahí Hablan muy lentos A veces, tío ¿Cómo? Ya que nos ha dejado Como nuevo ¿Por qué no aprovechas Y lo llevas un rato? Venga, va Vamos a conducir el coche Un poquito ¿Por qué no? ¿Cómo dices? No me he enterado Pero vale ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Navegador cuando me da conducción manual? ¿Navegador? ¿Eh? ¿Qué? ¿Misiones? ¿Cómo? Bueno, esto ya lo investigaré yo más Yo qué sé, tío No tengo ni puta idea Pero yo voy para allá Pero esto va automático, chaval Va solo Pensaba que lo conducía No, 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 no Espera, sí que lo conduzco Lo conduzco Lo conduzco de una manera un poco rara, ¿no? Pero no lo iba a conducir yo ¿Por qué lo lleva este? Pues no corre mucho, ¿eh? ¿Qué dices? Aparcar ¿Qué dices? Bueno, vale Mirad, da igual Hasta aquí el día de hoy, ¿vale? Veremos si lo continúo o no ¿Qué opináis? Decid aquí en YouTube Comentarios si os gusta Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista Allá Hasta el siguiente día de vicio Adiós